los garcía se mojaron el alcapote arriba van fresco ahorita y el otro acá cerrado no se moja nada arriba no hay nada arriba pero dice que no hay nada eeh ? no no pasé lo que pasa Aquí 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 Ahí Hay una entrada que lleva Aquí 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 Nadie por aquí cerca? Nadie dale Puente? No, no ¿Para qué lado el puente o para volarme? ¿Para este lado? Vuela también Este mismo está diciendo, vuelo A volar Ya llevaron las latas que hay aquí Mira Un poquito más se va a poner para abajo Por poquito le pega la piedra que está ahí también Sí, ahí se lo hubiera manzado Estábamos No, no No, no 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 Es que por lo que veo vamos a llegar, vamos a ver que no se nos va a dejar cargar en el agua Vamos a ver, vamos a ver Vamos 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 vamos